Bueno y aquí pues en este campo base que es el campo base más cómodo de todos los campos bases de cualquier 8000 es una gran pradera lo que hay aquí te puedes mover puedes andar las tiendas están sobre el sitio firme no sobre glaciar y no hay que moverlas y además pues mira ahora tengo una tienda enorme que hace cuatro años la tenía tenía una tienda pequeñita pero ahora tengo una tienda muy cómoda en la cual tengo una mesa tengo una silla y tengo una buenísima cama y sitio tengo aquí dentro tres cubas unas en la entrada y otras dos dentro con ropa con alimentos energéticos pues con todas las cosas que utilizo tienes tiempo para leer ahí tengo mi libro electrónico incluso para oír música oigo poca música la verdad prefiero siempre casi leer y para charlar con los amigos tenemos unas buenas tiendas de comedor y otra también para la comunicación y verdaderamente el campo va a ser fantástico y estamos muy contentos además de estar aquí y sabemos que vamos a tener una oportunidad para subir a esta montaña y además para irnos luego al daulahiri seguro que va a ser así